Vive el Centro, vive tu barrio es un programa que ha desarrollado el área de comercio y promoción de la ciudad y que por segundo fin de semana consecutivo ha celebrado actuaciones y actividades para todos los públicos. Esta iniciativa supone la peatonalización del Paseo de Almería los sábados por la tarde y actividades en otras calles del centro y de los barrios de Nueva Andalucía y La Cañada. Este pasado sábado se trasladaron el Mercado del Embrujo y el Concierto del Almeriense Brasi al centro tras tener que suspenderse durante la noche de Halloween. Decenas de personas quisieron disfrutar del concierto de este joven almeriense en una de las actividades que persiguen dinamizar el centro y el comercio tradicional de nuestra capital.